Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar cómo le hacen los mexicanos para conseguir un aumento. Yo tengo la idea, o bueno, en ActitudFem tenemos la idea, de que las mujeres batallamos más que los hombres para pedir aumentos. Además, creemos que las mujeres cuando decimos por qué queremos un aumento, no somos tan explícitas como los hombres. ¿Has pedido un aumento últimamente? No. ¿Sí? Sí. No, porque mi sueldo es por comisión. Sí. Pues sí, no me los han otorgado. Sí. O sea, ¿qué le decías a tu jefe? Estoy haciendo más de lo que habíamos acordado cuando empezamos. Trabajado bien, llego temprano, no falto, hago lo mejor que puedo y que me lo merezco. Pues la productividad que se ha tenido. Por mi calidad de trabajo, tal vez, por mi eficiencia. Pues que estoy capacitada y he demostrado lo suficiente para tener un aumento. Para empezar, el tiempo que ya llevaba trabajando ahí y que aumentaron las actividades que estaba realizando. Pues por el tiempo que llevaba ahí. Por lo que haces, ¿no? ¿Qué sabes hacer, pues? Lo que pasa es que soy freelance. Ok, pero, o sea, ¿negocias cómo tus sueldos? O sea, cuando vas a hacer un trabajo, ¿cuántos cobras más o menos? Pues el tiempo que le dedico a diseñar y lo difícil que a lo mejor puede llegar a ser el diseño. ¿Alguna respuesta así de tu jefe que te haya parecido graciosa, o sea, como para decirte que no o algo? No, normalmente sí funciona. Como, por ejemplo, por cuestiones de decir que el negocio no está muy bien. Pues, bueno, trabajaba, de hecho, en una escuela, entonces, pues, creo que no habían suficientes niños. Ah, ok, o sea, faltaban recursos para poder... Recursos para poder subir el sueldo. Por lo general, la gente pide un aumento del 10 o del 20 por ciento. Esto puede variar dependiendo del giro en el que estés y del tipo de empresa en la que trabajes. Cuando pides un aumento, ¿más o menos de cuánto es en porcentaje, digamos? 20 por ciento, más o menos. ¿10 por ciento? Yo pedí un 20, pero nada más me autorizaron el 10. ¿Qué te dijo tu jefe para aumentarte nada más el 10? Que por ser el primer aumento que me daba, tampoco no aspiraba a ese porcentaje, ¿no? Pero lo que sí nos va quedando bastante claro es que la gente normalmente no habla de dinero y no comparte cuánto gana con sus compañeros. ¿Y sabes si la gente con la que trabajas gana más o menos lo mismo que tú? Pues sí, más o menos. Te le preguntas y te das una idea, más o menos. Esa información no se divulga. No, por política de la empresa. No, la verdad, no sé. No, la verdad, aquí no tengo la menor idea. Ahora, también está interesante escuchar el punto de vista del jefe. Encontramos a una chica que es jefe de varios artesanos y esto fue lo que nos platicó. Oye, ¿y te piden aumento la gente que trabaja para ti? Claro que sí. ¿Quién te pide más, hombres o mujeres? Mujeres. ¿Y qué argumentos te dan? Mi giro es artesanal, entonces cuando las piezas son un poquito más laboriosas, es justo pagar por un trabajo que ellos están realizando. ¿Has tenido que negar algún aumento? Sí. ¿Por qué los jefes niegan los aumentos? Hay gente que tiene la posibilidad de dar más y se niega porque no quiere. Ahí ya tiene que ser lo justo que trae uno en el corazón, ¿no? Chicas, me dio mucho gusto platicar con estas mujeres que sí se animan a pedir aumentos y que sí usan argumentos como la cantidad de esfuerzo que le ponen a su trabajo, la calidad de su trabajo, los objetivos que han conseguido. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Déjenme sus sugerencias sobre qué les gustaría que les preguntáramos a los mexicanos en la calle. Y por supuesto, síganos en redes sociales. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima!